Soy Román, soy mecánico y escuchar Corrigos no me hace más mexicano. Mi nombre es Armando, escuchar Corrigos no me hace más mexicano. Saludos. Soy César, soy Ampero y escuchar Corrigos no me hace más mexicano. ¿Qué tal? Yo soy Julio, soy ingeniero y escuchar Corrigos no me hace más mexicano. Saludos. Corrigos no me hace más mexicano. Saludos. Me hace más mexicano y escuchar Corrigios no me hace más mexicano. Corrigos no me hace más mexicano de amigos. Y como tiene Que contiene la mano Que por qué me he encontrado Y yo no tengo la mano Con las viejas abrazadas Y hasta mucho de reparto Que no voy a tirar los lados Y si me ha dejado malo Ya estoy bien temprano Pero lo que no pide Es que me mando chameando Me gusta la buena vida Y eso que viene de mar Que escucha el sueño Que no se quede Y arriba los pichos mexicanos Los pichos mexicanos Feliz hermano, suplentes Qué gusto estar con ustedes Esta noche con 10 y 50 Estén en casa Bienvenidos a todos Hay que aposar a todas las manos Esta noche con patricián Un beso alto para las mujeres hermosas Un abrazo para toda la gente De su plaza La gente que gana patricián Todos los chivajos ¿Qué tal es? Arriba esos pichos borrachos Ya está Cali de 50 Cabrón y con los chivajos No por qué Parque el Macizo Vamos a ver Como chica austriado Chica de 80 ¿Qué tal es? Chica de 80 Chica de 80 ¿Qué tal es? Si no me va en el momento Y los amigos los pichos mexicanos Yo solo me trajo Y el niño los pichos mexicanos No ofrecen Que el niño los pichos mexicanos Me da la gente Que el niño los pichos mexicanos No las duele No las duele ¡Suscríbete al canal!